Estamos con Marcela Melfi, nuestra querida amiga que siempre tiene algo para ofrecernos. ¿Qué pasa este domingo 7 de marzo, Marcela, en el Teatro del Mar? Bueno, este domingo adelantamos un día nuestro recuerdo al Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. El año pasado el Honorable Consejo Deliberante declaró de interés municipal este proyecto del Teatro del Mar que todos los años va a honrar a una mujer de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Así que eso es lo que haremos este domingo. ¿Dónde va a ser? ¿A partir de qué hora se puede visitar y hasta cuándo? Bueno, el evento va a tener lugar este domingo de 16 a 18 horas y la elegida este año para entregar este reconocimiento es Beatriz Orozco. Vamos a hacer el evento en el jardín del frente de la que fue su casa-taller en Interméganos 615. En función al protocolo que todos estamos cuidando tanto, pedimos que todos asistan con barbijo. Vamos a ver algunas piezas de Beatriz que han quedado y que van a estar en exposición. Vamos a ver un video que preparó el Teatro del Mar y música en vivo a cargo de Pepe Chelo y Gladys Jerez. Por lo tanto, la idea es que durante la tarde todos aquellos que andan con su mate domingueando pasen un ratito por allí. Marcela, ¿sentís que Pinamar le debía este homenaje a Beatriz? Siempre es bello que al que trabaja en las artes lo homenajeen en vida. Así que por eso quisimos hacer esto, a pesar de que Beatriz está viviendo en La Pampa y que el Consejo Deliberante le ha entregado en alguna oportunidad, como a otras tantas mujeres de nuestra ciudad, un diploma. Pero en realidad queríamos centrarnos en el gran trabajo de esta mujer que honró y sigue honrando a Pinamar con su trabajo artístico en todo el mundo. Entonces, es un modo, junto con el Grupo Convergencias que va a estar presente, es un modo de mantenerla un poquito acá en Pinamar, a pesar de que esté tan lejos. Muchísimas gracias, Marcela. Siempre colaborando con el arte y con la cultura en Pinamar. Gracias a ustedes que nos ayudan tanto, igual que la Secretaría de Cultura de la Municipalidad que nos está auspiciando y el Grupo Convergencias que apoya toda esta movida. Los esperamos el domingo.